Nosotros somos la Asociación Sociocultura Polígono de San Pablo. Yo pertenezco a la directiva, entonces mi amiga Jarlata, que ya la conocemos, me ha venido que presente el corto, ¿no? ¿Por qué se ha hecho el corto este que vamos a presentar? Pues para dar visibilidad al polígono de San Pablo. A través de darle un espacio con los vecinos, pues se pueden relacionar y para crecer cultura y socialmente. Entonces, ¿cómo surgió la idea? Pues la figura más visible, que es Jarlata. Y también de la Asociación Sociocultural, porque es la que más conocéis, porque es la que se mueve más, porque la de más trabajamos y entonces estamos entre bastidores, casi siempre. Entonces ella es la que se vive. Entonces, bueno, yo me llamo Maricarne y estoy desde el comienzo con ella. Aunque, bueno, yo trabajo por el polígono, estoy ayuda a domicilio, con lo cual voy a muchas casas de aquí del polígono y conozco el polígono. Bueno, bien. La idea del corto surgió para mostrar el barrio, ¿no? Para dar a conocer sus problemas y para dar a conocer los vecinos y cómo nos relacionamos y compartir, ¿no? Compartir sobre todo ideas y para crecer. Y, bueno, Jarlata va a decir también su parte. Muy agradecida a todas las personas que han participado en el corto, que lo han hecho desinteresadamente. Y contar con ello para el futuro. Y gracias a vosotros por haber venido a la... ¿Cómo sé? El estreno. Gracias, vamos a poner. Vale. ¿Tenéis alguna anécdota que os ha pasado por la piscina, en el mercado, aquí en el polígono de San Pablo? Pues ya habéis dicho seis minutos de corto. ¿Sabes? Si tenéis una idea, una cosita, pues la Asociación Sociocultural Polígono de San Pablo estamos deseando de que nos dé ideas y de que diga yo quiero interpretar, yo quiero hacer música, yo quiero buscar sitio, yo quiero contribuir de alguna manera. Yo puedo contar chistes, me da igual, pero vamos a participar en todas las actividades que nos unan. Y así posemos más fuerza. Es un poco la historia, ¿no? Yo no pensaba decir tantas cosas. Yo de cine no tengo ni idea. Y yo solo decía, digo, tengo esta visión, la idea que me ha dado Escarlata, vamos a hacer este guión, pero que sea natural, que es lo que queremos que sea, que yo creo que ha salido natural. Han salido unas vistas bonitas del barrio que podrían haber salido mucho más, claro está, pero de lo que se trata es que lo vayamos haciendo poquito a poco. Ha sido un poco a modo de anécdota de deciros que quería venir hoy, que me pide disculpas, el 4x4. Eso fue una anécdota y verídica que me pasó aquí a la amiga Escarlata. O sea, aquí es un actor que es alumno mío y él quería estar aquí hoy con nosotros. Él dice, se pone, no puedo porque tengo un bautizo esta semana de mi primera nieta y lo estoy organizando. Pero que le diga a todo el mundo que yo me lo pasé muy bien. Que él disfrutó mucho grabando y que se lo pasó en grande. Y bueno, y contra eso, ¿cómo reivindica lo de la parada de taxi? Que es muy buena, tenemos ahí una parada de taxi y muchas paradas en el barrio que son inútiles. Que ni nos la dejan como aparcamiento ni tenemos taxi. Pero ojo, que no te dejes un día tú el coche porque no hay aparcamiento ahí puesto. Que se lo quitan, que se lo llevan. Se lo llevan, se lo llevan. Por lo menos la parte que me corresponde a mi zona, que es la soleada. Allí, como tú te puedes tener la suerte de que lo dejes un día y nada, es la noche porque por la mañana vas a cogerlo. Se lo ha llevado a la grúa el día siguiente. Y no hay taxi nunca. No, no, la verdad es que no hay un coche. Nunca. Cuando quieres coger un taxi, te tienes que ir a Santa Justa, a la estación a coger el taxi. Y eso es lo que se quiere... Claro, a través de este trabajo, también con el tema de qué nos ha pasado, que nos queríamos poner en otros futuros trabajos, el tema de la salud, de la sanidad. De que no hay cita, de que vas y que no te atiendes, que ya han quitado el tema del teléfono para las personas mayores. Pues hacerlo eso visible, aunque sea a través del humor, que así no lo tomamos nosotros. Pero, ¿por qué no vamos a llorar? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a llorar. Bueno, Adán, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y os esperamos ver en la próxima.